Daphne Netle, Denise Danduani y Florencia Cárcamo, alumnas de tercero medio del Colegio British School, fueron invitadas en el día de hoy al matinal de Polar TV con el fin de informar a la comunidad que se encuentran organizando un desfile de modas hace aproximadamente cuatro meses con el propósito de recaudar fondos para el jardín infantil Magallanes perteneciente a la Junji. Los alumnos del Colegio Británico pertenecen a la comunidad AIBI. El perfil de la comunidad de aprendizaje AIBI es la Declaración de Principios del Bastidato Internacional traducida en un conjunto de objetivos de aprendizaje para el siglo XXI. El perfil ofrece una visión a largo plazo de la educación. Es un conjunto de ideales que puede ser fuente de inspiración, motivación y coordinación de trabajo de colegios y profesores, uniéndolos en un propósito común. Esto motiva a estas estudiantes a realizar una actividad de solidaridad. Bueno, yo les hago una invitación a la comunidad magallánica de todas las edades para que participen en este desfile, ya sea comprando las entradas o ayudándonos, para que sea una actividad grata de todo público, ya que estás a beneficio. Y ahora tenemos que unirnos todos como magallánicos para ayudar al Jardín Integra, de la Fundación Integra Jardín Magallanes, porque son unos chicos de escasos recursos que en verdad necesitan nuestra ayuda. Este evento se llevará a cabo el día 9 de julio a las 19.30 horas en las dependencias del establecimiento ubicado en Waldo Seggel 454. Las entradas se encuentran a la venta en el Colegio Británico, valor de la preventa a 2.000 pesos y en puerta el mismo día del evento a 3.000. Las entradas se tienen unirnos, porque cual lags la tentación de todos lados suficientes